Elementos de la sección táctica operativa STO de la Corporación Policial capturaron a dos hombres que de acuerdo con las investigaciones pertenecen a una estructura delincuencial que opera en el municipio de Izalco. Realizó recientemente la captura de Jorge Alberto Pinto Rosales de 29 años y Jaime Ernesto Román Vázquez de 23, ambos pertenecientes a la estructura delincuencial de la pandilla 18 que delinquen en el municipio de Izalco. En esta ocasión fueron detenidos en la colonia Santa Emilia de dicho municipio. En otro punto especificaron cómo los ahora detenidos operaban en la zona y qué tipo de delitos se le atribuirán, aparte del de organizaciones terroristas. Al momento que el personal de la STO realizaba un operativo de cierre, logrando así la captura de estos terroristas, quienes serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes, acusados del delito de agrupaciones ilícitas. Como en todos los casos, los dos detenidos habrían estado siendo investigados por las autoridades policiales desde hace varios meses para recopilar la información necesaria. Se va a determinar si estas personas han participado en otros delitos, ya que al momento de las capturas estaban reunidos en dicha colonia e intentaron darse a la fuga, por lo que personal de la sección táctica logró darles persecución y pronta captura. Nuevamente hicieron un llamado a toda la población que se ha sido víctima de cualquiera de ellos, se pueda acercar a las instituciones correspondientes para llevar a cabo los procesos adecuados y evitar que los hechos delictivos continúen en la zona. Adriana Andino, TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias. TBS Noticias.